Ya compartimos contigo el cómo tener una videollamada o una videoconferencia efectiva con algunas ideas, pero nos han estado pidiendo ayuda con cómo presentar de forma virtual, cómo le transmito ideas a mis compañeros a través de un juego de diapositivas. Y hemos escuchado, hay como algunos comentarios al aire, decir, ah, es que el PowerPoint no sirve para nada y es un mugrero. Y no creo que no sirva para nada, más bien nos ha facilitado tanto las cosas que te va poniendo trampas en el camino. Entonces, hoy quiero hablar de tres de esas trampas y qué es lo que debes hacer para evitarlas. La primera de ellas son los famosos bullets. Ya todo mundo hizo los bullets un hábito. Y entonces, cuando las cosas se convierten en un hábito, nuestro cerebro deja de percibirlas y por lo tanto no captas la atención o no ponen la atención que te gustaría que pongan. Es como la primera vez que pruebas tu nieve favorita, te llevas un litro a la casa y al día siguiente la vuelves a comer, sigues sabiendo bien, pero ya no es tan sorpresiva como la primera y así cada día va perdiendo el encanto. Imagínate que algo así pasa con los bullets. ¿Qué es lo que te trato de decir? Que no caigas en la trampa de que en automático te pide que pongas bullets. Pon una imagen, pon una frase importante, pon una sola idea, un dibujo, una figura geométrica, lo que quieras. No te vayas con la lista porque además la lista hace que todos nos lancemos a leerla y ya ni te puse atención. El segundo tip que te voy a dar o la segunda trampa que te pone PowerPoint es que usa o te entrega como templates o diapositivas ya hechas que desperdician demasiado espacio. Yo lo que te aconsejo es que uses una diapositiva en blanco y que tú solo le des el formato que te guste, insistiendo con la misma idea anterior de pon solo una imagen, alguna frase o algo que no distraiga. O sea, olvídate de todas estas cosas que salen arriba, abajo y a los lados que distraen y reducen espacio. La tercera trampa que nos pone PowerPoint es que ha hecho muy fácil que tengas demasiada información y es súper común ver diapositivas llenas de gráficas, números, líneas, colores y cosas que te vuelven loco. Acá lo que tienes que hacer es aprovecharte de las herramientas de animación que te dan y no estoy hablando de que venga el sonidito de carro y aparezcan unas letras o que llueva información. Lo que estoy diciendo es ve dosificando cómo la presentas. Si es una gráfica, pon solo los ejes y explica de qué van. Después pone el primer trazo, o sea, ve animando que aparezca y explica qué significa, por qué se fue por ese rumbo, por qué subieron las cosas, por qué bajaron. Solo pon un número en el que quieres que me enfoque. Al ir dosificando la información, va a ser mucho más fácil llevar a la audiencia del punto A al punto B. Si sigues estos tres consejos y evitas estas tres trampas, tus presentaciones van a ser mucho más poderosas. Solo no te olvides que la presentación o las diapositivas no es todo. La responsabilidad sigue siendo tuya, de la persona que está hablando. Tienes que asegurarte que lo que está en esas diapositivas sea de valor para la audiencia y que lo digas de una manera que llame la atención, que incluye algunas historias. Entonces, sigue estos consejos y te va a ir súper bien. Síguenos y vamos a estar compartiendo mucho más contenido como este para ayudarte en esta transición.